Es correcto mi querido Jaime, vamos a lo que sucedió anoche en la cancha del Estadio Luis de la Fuente El Pirata porque los Tiburones Rojos del Veracruz enfrentaron al conjunto de los Gallos Blancos del Querétaro. El conjunto visitante, con muy poquito la verdad, ante un equipo de Veracruz sin operante, le metieron 5 goles por 0 al Tiburón. Al 18, Marcel Ruiz haría la primera anotación para el conjunto queretano. Insisto, con muy poquito el Querétaro pasó por encima de los Tiburones Rojos del Veracruz. Un equipo sin espíritu, sin corazón, sin tener una sola llegada clara de gol. Y eso, por supuesto, que detonó en la paciencia de Enrique Mesa. Aquí está la primera anotación de Marcel Ruiz. Prácticamente solo lo dejaron disparar desde fuera del área para vencer al arquero Sebastián Jurado. Era el 1 por 0 al minuto 18. Después, al 36 saque lo va a ver nada más con la facilidad que se quita el defensa de Veracruz. Y de esta manera, toca para poner el 2 por 0 en la cuenta del conjunto escuadero. Ahí está el africano Akelova. Al 44, el mismo Akelova. Por velocidad de nueva cuenta, así aparece el conjunto del Querétaro. Y ponía el 3 por 0 en la frente del Tiburón. Ante la poca entrada que había en el estadio Luis Pirate de la Fuente. Al 60, Paolo Iriza. Pondría el 4 por 0. De esta manera, así le pegaba. Este es un golazo, ¿eh? Es un golazo por la forma en la que le pega. Nada que hacer para el arquero Sebastián Jurado, que sigue siendo lo único. Y ya del 84, Jesús Escobosa. Otro golazo. De esta manera, golazo 5 por 0. Y obviamente, esto detonó la salida del Ojitos Mesa, quien al término del partido, en la conferencia de prensa, así expresó su renuncia. Yo les quiero decir que voy a hablar con el señor Curi, porque Veracruz no merece estar sufriendo lo que está sufriendo. Y la verdad que yo me encuentro muy apenado. No es culpa de los jugadores, porque yo los elegí. Y ahora no he sabido hacerlos jugar. Entonces, yo creo que la responsabilidad y si hay que culpar a alguien soy yo. Entonces, voy a hablar con el señor Fidel para decirle que voy a dar un pasito de costado. Yo nunca había renunciado, pero ahora me siento realmente impotente de poder hacer algo congruente con lo que la ciudad merece. Y la afición, que cada vez viene menos, pero parece que huelen los resultados. Entonces, la verdad, estoy muy, pero muy avergonzado. Y tengo que pensar en tomar esa decisión. Y el Ojitos Mesa fue más allá y explicó el motivo por el cual deja al equipo. No pudo hacer jugar a este equipo, a estos jugadores, como él quería. Aquí lo escuchamos. No los puedo hacer jugar como yo quiero. O como siempre, miren ustedes. La forma de jugar siempre fue la misma conmigo. Yo no sé tirar pelotazos, no sé hablarle a los jugadores de que joden patadas o hagan algo indebido. No, soy un tipo de gente que siempre quiere que sus equipos jueguen. O sea, estoy hablando de que jueguen bien, no de que jueguen bonito. Y la verdad es que no lo estamos pudiendo hacer. Y se abren unos espacios muy grandes donde los contragolpes nos han generado muchísimos problemas. Yo creo que quiere, quiere, pero no es fácil jugar como yo pretendo. No es algo fuera de lo común. No es algo que no lo puedan hacer. Pero ellos tienen que tomar, tienen que adoptar las formas de juego como si fueran propias. Cuando tienen un poco de serenidad y combinan, se vuelven un equipo peligroso. Pero, repito, no lo han podido hacer o no he podido imbuir bien la idea que nos está costando tanto. Y ya, la verdad, yo me encuentro muy avergonzado de lo que debe de ser el final de mi carrera y sobre todo avergonzado por todo lo que estoy haciendo en contra de Veracruz. ¡Gracias!